Ahora, ya está. Ella le queda muy feliz, piro, piro, pero tiene miedo y es de babila. Ella le queda muy feliz, pero tiene miedo y es de babila. Ella le queda muy feliz, pero tiene miedo y es de babila. Ella le queda muy feliz, piro, piro, pero tiene miedo y es de babila.